Publica Ewing and Journal of Medicine, una de las revistas más prestigiosas, un nuevo tratamiento para el colesterol. Marcelo es una droga que siguieron durante dos años y pico 27.000 personas. 80% había tenido infartos, 20% había tenido accidentes cerebrovasculares u otras obstrucciones de las arterias. Tomaban estatinas, les había bajado el colesterol mucho, pero con este nuevo medicamento, el Evolocumab, que ha sido aprobado en Estados Unidos, acá creo, en el país que no está, es una inyección subcutánea, se bajó el 20% la posibilidad, los que tenían de esa medicación, con respecto a los que no la tenían, bajó el 20% la mortalidad. Es una medicación a anticuerpos monoclonales. Los anticuerpos monoclonales son como una especie de glóbulo blanco que se lo fusiona con otra molécula y se le da un destino, en este caso el destino fue bajar el colesterol. Y lo bajan efectivamente, los cardiólogos discuten, bueno, el asunto es el precio, porque todavía está muy caro.